Música Nos encontramos con Sara Grandes, la artista Irún Darra, que ha hecho este magnífico mural que se encuentra en el edificio de Migración de Irún. Bueno, Sara, lo primero, enhorabuena por esta obra. Y cuéntanos un poquito, porque vemos que el mural ocupa toda la fachada exterior del edificio, cuenta una historia este mural. Sí, me dieron unos temas para reflejar y intentando reflejar esos temas hice una historia. Empieza con una flor, que podría ser la flor de la vida, que cae en una gota y va al mar. Luego sigue en la ola, que sería como cruzar el mar o a otro sitio con una patera y una pareja, que cambia de destino. Llega un faro, que sería una tierra nueva, y luego tiene símbolos de una roca con agua, que sería un poco la esperanza. Unos pies de movilidad libre, que nos puede decir que somos libres de ir a donde queramos. Más adelante hay un árbol con una mujer embarazada, que podría ser la vida o la madre tierra. Para terminar, habría unas manos con un pájaro simbolizando la paz y la libertad. Y al final, otros dos pájaros que vuelan libres, para decir que el mundo es de todos, y las tierras de todos, y podemos movernos a donde queramos. Mural, sin duda, con mucho significado. Y al final del todo, también podemos ver esa poesía, escrita tanto en castellano como en euskera. ¿Qué nos puedes contar de esa poesía que vemos al final del mural? He querido reflejar lo que cada ser humano es, o puede llegar a ser lo que estaría bien que se sintiese como ser humano. Y bueno, es un poema que escribí hace un tiempo, y me pareció que iba bastante acorde con el tema y del mural. No me ha podido ponerlo entero en el muro, pero bueno, con el código QR nos lleva a un PDF, donde puede serlo entero, y que es para reflexionar, aparte de lo que ves, de lo que puedas sentir cuando lees el poema. Es una obra que el Ayuntamiento de Irún te ha pedido. ¿Cómo eres la graciada para poder llevar a cabo esta obra? Pues me presenté a un programa que tiene el Ayuntamiento de Irún, que se llama Kilómetro Cero, que es para ayudar a los artistas locales a promocionar su arte. Y es una beca que dan, proponen hacer murales en diferentes fachadas de Irún. Y yo me presenté, vieron mi página web, les gustó, y me propusieron hacer esta fachada en este edificio, que acaban de renovar, y les dije que, por supuesto, que sí me parecía un buen reto y muy bonito. Y nada, adelante, cuando estuve con ellos, pues me comentaron todo así, y les dije que, por supuesto. No sé si has tenido oportunidad de que alguien de la ciudad te haya dicho algo, han visto la obra, qué es lo que la gente te traslada al barrio mural. Me gusta mucho también lo de pintar en la calle, porque cuando lo estaba haciendo, se paraba a mucha gente que iba pasando, y los vecinos, y bueno, todo el mundo que pasaba por aquí. ¿Me preguntaban? Me preguntaban, a ver qué significaba, a ver cómo hacía, a ver a qué me dedicaba. Mucho ánimo, que muy bonito, que le da mucha vida al barrio, y que a ver si se hace más de esto. Y nada, ha sido muy recíproco el tema de estar pintando aquí, que la gente me esté preguntando, y muy buena crítica en general, la verdad. Así que muy contenta. Este proyecto además te ha dado para, no sé si es una pequeña aventurilla, ¿no? Porque has grabado también un corto. Sí, 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 me han grabado el proceso. Aritz, un chico que se dedica a grabar vídeos de artista sobre todo también. Me ha hecho un corto de todo el proceso, mientras hacía el boceto y así, y la verdad que muy contenta. Es el primer corto que me hacen, y tengo muchas ganas de verlo, la verdad. Ya sabemos que lo tuyo es esto de pintar y también de viajar mucho, pero que ahora con el COVID no estás viajando tanto. No, estamos. Así que me imagino que estarás inmersa en tus obras. Sí, sí, sí. Este año, bueno, toca viaje en esto, en el arte. Y está bien porque a partir de esto me han salido trabajos de gente que ha pasado y me ha preguntado, y me ha pedido la tarjeta para hacerles o bien la persona del trabajo, o en casas, en el interior. Y nada, este año, pues eso, estoy aquí en el local, que tengo un estudio también en Irún, y pintando ahí, intentando que se hagan más murales o exposiciones en galerías, ahora que empiezo a abrir todo de nuevo, y con ganas de seguir con estas cosas. Nosotros estaremos encantados de que, obviamente, en cuanto tengas algo, nos avises para poderlo cubrir. Y nos quedamos con estas lindas palabras que tenemos aquí del artista, de Sara. Te deseamos todo lo mejor y muchísimas gracias por esta obra de arte. A vosotros, Millos Guerra.